De puente alto a San Siro, te damos una puñalada y perdés tiro Tres bambinos, yo soy bandidos, mucha sangre a los tarancinos Ya ponte alto a San Siro, si a tu atesta aquí vale un kilo Parlo a modo mío o el mío lingo, nunca pichinó este mi amigo Dijeron que iban a matarme, pero ningún lo que ha llegado a la meta Dile a ese Juan que maldito no hable si yo lo conozco cuando era maleta Cien mil en la caleta, cien mil en la cadena Nosotros seguimos en la calle aunque haya un problema y también la condena La Glocky con láser, un peiner, los Mickey La cargan Tommy Chucky cuando vamos por otra city Slide to the left, slide to the right, dale a tu voz, esa es la que hay Slide to the right, slide to the left, dale a tu voz, esa es la que hay en los flight La Glocky con mi, la Glocky con mi, la Glocky con mi, la Glocky con mi Ronny Yang Soja, Yang Zio, Yang Boss, a TV outside, tutti i giorni outdoor Una sola chance per vincere el Faro Washo, no era la mia hora, quindi no sono morto De puente alto a San Siro, te damos una puñala hiper de tiro De bambino, yo soy bandido, mucha sangre a los tarantinos De puente alto a San Siro, da a tu testa, aquí vale un kilo Guardo a moto, mio o el mio lingo, no capis si no soy mio amigo Tengo dos Baby Glow y compramos otro Draco con un par de putas lindas Cuando me pongo bellaco, estoy sonando en el blog y el punto también sonando Eso significa que la que está te gustando Tengo, 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 tengo lógico y tú no tienes nada Estás entero, pantoficia, la mía está validada y en la calle tengo el bluse Tú eres un Petty Boozer, me meto pa' estos puntos a rapiña o a los cruces Tú eres un Petty Boozer, me meto pa' estos puntos a rapiña o a los cruces Rijo, métele tu fuego, papi Sous-titrage ST' 501